Música ¿Cómo están amigos? Un saludo, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Huella Guitar Hoy vamos a ver un recurso que nos puede ampliar nuevos horizontes a la hora de tocar nuestros solos Es llamado superposición de arpegios Y aunque suena muy complejo, en realidad es una técnica muy fácil que nos va a dar sonoridades muy distintas Vamos a verlo Bien, vamos a entender esta técnica paso a paso Si por ejemplo nos encontramos con un acorde de La menor Es lógico pensar que vamos a poder hacer melodías y punteos encima de este acorde con las tres notas que lo forman Es decir, las notas La, Do y Mi, que son la tónica tercera menor y quinta del acorde Esas notas las podemos ordenar de muchas maneras en el mástil para poder hacer diferente melodía O por ejemplo, tónica tercera, quinta, vamos a hacer sus inversiones Desde la sexta, desde la cuarta cuerda, desde la tercera, desde la quinta cuerda O en una cuerda, las digitaciones son infinitas Lo que pasa es que si por ejemplo le queremos dar un poquito más de melodía Pues podemos añadirle una séptima, una séptima menor a ese acorde formando un La menor sin Vamos a añadirle esa séptima menor a cada una de las digitaciones que hemos visto antes Por ejemplo, desde la sexta cuerda añadiríamos esa nota Sol Ahí en el 5 de la cuarta cuerda Estamos ordenando todo, tónica tercera menor, quinta y esa séptima menor ahora Desde la cuarta cuerda, la que vimos era Acabamos ahora en un Sol, ahí en 8 de la segunda cuerda O por ejemplo, desde la tercera cuerda Y haríamos ahí esa última nota de la cuatriada ahora Esa nota Sol ahí en el 15 de la primera cuerda Es decir, podríamos hacer un poquito más interesante nuestra triada Convirtiéndolo en esa, metiéndolo en una cuarta nota Bueno, ese sonido es un poquito más interesante, ¿no? Y damos un poquito más de melodía a esos acordes Bueno, como muchos sabréis, la armonía nos dice que en una tonalidad menor Como en la que estamos tocando No solo encontramos un acorde menor séptima desde su primer grado Sino también en los grados 4 y 5 Eso significa que desde la tonalidad del La menor Es en la que estamos tocando Su grado número 4, La, Si, Do, Re Y su grado número 5, Mi Desde esas dos notas, Re y Mi Vamos a poder también tocar acordes menor 7 Que son los que vamos a superponer a ese acorde de la menor que estamos escuchando Vamos a ver cómo se ve Nos va a ser muy fácil encontrar ahora ese acorde número 4 y acorde número 5 Ese acorde menor séptima Ya que con las licitaciones que antes hemos visto, ¿no? De la artría de la menor Su acorde número 4 nos va a quedar en la cuerda de abajo en el mismo traste Su tónica, ¿no? Es decir, si tenemos un La en el 5 de la sexta Vamos a tener un Re en el 5 de la quinta Y ahí vamos a hacer precisamente la misma forma que hicimos antes Si ese sería su acorde en el grado número 4 En el número 5 estaría dos trastes más abajo Una nota Re y Mi Podríamos hacer con la misma digitación, por ejemplo Con tónica en sexta cuerda Podríamos hacer los tres acordes Es decir Bajaríamos al 10 o al 12 y haríamos la misma forma Esa sería una opción o la opción que acabamos de ver Que es la de cambiar de cuerda Y hacer ahí 1, 4, 5 Todos acordes triadas menor séptima Que podríamos unir a las diferentes formas que he visto Que hemos visto antes, perdón Sería una forma de movernos por el mástil haciendo Uniendo todas esas digitaciones y todas esas formas Vamos a ver como lo escuchamos encima de un acorde menor séptima De la menor 7 Aunque estamos escuchando todo el rato el mismo acorde Las notas no van a chocar con él Ya que son notas formadas con la misma escala La escala de la menor en este caso De hecho la improvisación que tocaba al principio He mantenido ahí un la menor y un re menor 7 Y vamos probando y tocando diferentes triadas encima de esos dos acordes Vamos a ver como nos suena Podemos utilizar ese recurso sobre ese acorde No solo ceñirnos a tocar una triada o una cuatriada de ese acorde Sino de acordes En este caso con la misma forma Hoy estamos viendo acordes menores Pero podrían ser mayores también Lo tocamos despacito Lo veis ahí descifrado Pero son todas las formas que hemos visto Desplazadas a su grado número 4 y número 5 Ahora lo podemos hacer de manera descendente Tiendo ahí ese ligado para empezar 10, 7, 8, 9 Tercera, segunda O sea, tocándolo de manera contraria como lo hemos hecho antes Eso no quiere decir que no metamos más notas de la escala en la que estamos tocando Que es la nota de la menor Es decir, en cualquier momento podemos salirnos y tocar notas sueltas Hacer melodías con ellas Pero es un recurso muy bueno El que metamos estas triadas Y si vamos Que no solo nos debemos mantener la triada del acorde que está sonando Sino que podemos tocar triadas de la tonalidad Si lo queremos hacer un poquito más complejo Pues podemos ya hacer cosas un poquito más virtuosas Por decirlo de alguna manera Unir en diferentes formas Por ejemplo en la de mi menor Sería 10, 7 en primera 8, segunda 9, tercera Desplazamos hasta el 7 Y en la tercera hacemos ligado 4 y ya nos metemos en la siguiente forma En mi menor 7 Que sería 7 Perdón, 4 5 y 7 Desde la tercera cuerda a la quinta O sea Y después hacerlo de manera ascendente Luego en re menor O en la menos 7 Una octava más alto O en la menos 7 ¡Gracias!